Me monto en esa ola facilita de montar Me monto en esa ola facilita de montar No voy a ninguna parte, solo me quiero montar No voy a ninguna parte, solo me quiero montar Me monto en esa ola facilita de montar Me monto en esa ola facilita de montar No voy a ninguna parte, solo me quiero montar No voy a ninguna parte, solo me quiero montar De la colita de la mar, no te me quedes sin bailar De la colita de la mar, no te me quedes sin bailar La colita de la mar Donde me quedes sin bailar Donde me quedes Donde me quedes no Móncate en esta ola facilita de bailar Me monto en esta ola facilita de bailar No voy a ningún concurso Solo quiero bailar No voy a ningún concurso Solo quiero bailar Me monto en esta ola facilita de bailar Me monto en esta ola facilita de bailar No voy a ningún concurso Solo quiero bailar No voy a ningún concurso Solo quiero bailar La colita de la mar Donde me quedes sin bailar La colita de la mar Donde me quedes sin bailar Donde me quedes sin bailar Me gusta verte con ese mar de fondo, cielo Sentir tus manos, madre en agua, buscándome tu deseo Jugar a la escondida, contigo siempre hay vida Perderme entre tus manos, no pensar en nada Como peces en mis aguas, así feliz como una lombriz No me cambio por nada, la, 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 la Me monto en esa ola facilita de montar Me monto en esa ola facilita de montar No voy a ninguna parte, solo me quiero montar No voy a ninguna parte, solo me quiero montar Me monto en esa ola facilita de montar Me monté en esa uva facilita de montar No voy a ninguna par que solo me quiero montar No voy a ninguna par que solo me quiero montar De la colita de la mar donde me quedé sin bailar De la colita de la mar donde me quedé sin bailar De la colita de la mar donde me quedé sin bailar Donde me quedes no, donde me quedes no, donde me quedes sin bailar Donde me quedes sin bailar